...los políticos del Partido Popular, que dije que había que asimilar de manera natural este acuerdo. Y voy a explicar por qué, desde el punto de vista de esa aparente equidistancia en la comparación que existe en lo que se llama la extrema derecha y la extrema izquierda. Conceptos ambos que darían mucho calar desde el punto de vista de la categorización política. Vox es un partido constitucionalista, que sí que quiere modificar la Constitución, pero que sigue pensando que hay un cuerpo soberano único en un Estado-Nación que se llama España. En el caso de la izquierda, el Partido Socialista Europeo Español pacta con un conjunto de formaciones políticas que quieren romper el concepto de Estado-Nación llamado España, que no solamente es que quieran reformar la Constitución, que cada uno puede pensar libremente en reformar la Constitución, lo cual no le sitúa fuera de la Constitución, sino que quieren romper el concepto primigenio y originario de Nación Española, que es el concepto de España. Y ahí hablo de Esquerra Republicana, hablo de Just Pelcat, hablo del PNV de vez en cuando de manera intermitente, ya hablo de Bildu, por consiguiente, no existe equidistancia. Son dos planteamientos radicalmente diferentes. En segundo lugar, en relación a Vox, bienvenido al Estado autonómico. Bienvenido al Estado autonómico a Vox. Yo creo que hay un momento ya de metabolización de la propia estructura autonómica, cuando un partido que se ha declarado anti-autonomista juega a formar parte de las instituciones autonómicas, yo creo que se está dando un paso, un paso también en la normalización del discurso y en la asimilación del concepto del Estado autonómico. Porque alguien podría decir, no, bueno, es que aunque seamos anti-autonomistas, queremos extranar las comunidades autónomas. Yo ese planteamiento a Vox no se lo compro, sinceramente, y lo he hablado con ellos con todo el cariño que les tengo, pero sinceramente, si alguien quiere romper el Estado autonómico, no se mete dentro del Estado autonómico. Lo que hace es intentar modificar la Constitución para que sea un Estado central. Que, por cierto, que son planteamientos políticos. Unos quieren que sea un Estado centralista y otros quieren que sea un Estado confederal.